¡No, no, no! Amigo, está así. Hola, papá. Bueno, te vas a poner a llorar como un boludo ahora. ¿Qué querés que le haga? Bueno, dale. Está bien, llore, llore. Calmate y después dale, dale acá, tranquilo. Vení acá, vení acá, Pacífico. Dale, dale. Vamos, ahora mostramos a Diego todo lo que sabemos. Estuvimos hablando. Estuvimos hablando, estuvimos diciendo todo. Me hiciste rezar como un tarado. Dale, papi, dale, dale. Dale, papá, dale. ¿Qué lo parió, no? Cuando estaba hablando por teléfono con vos, no tenía ganas de llorar, pude decir que no te gusta de llorar. Es verdad. Es verdad, papá. No le gusta de llorar a Diego. Y vos sabés que esto del llanto, yo digo que no hay que llorar. No hay que llorar, no me gusta que lloren. Y este lo sabe. Por eso me impresiona. ¿Ves? Porque al Diego no le gusta que lloren. Este es el... Es como verme... Como que estoy hablando yo. ¿Qué es la hora? Cuando volvamos los muchachos de la iglesia, nos juntemos a comer las hojas. ¿Cuál va a ser? ¿Te tuviste vos? Nada, nada. ¿Qué vas a decir? Hoy voy a sentirme muy bien. Hoy voy a dormir. Hoy voy a salir. Gracias por ver el video.